Música ¿Cuál de los dos amantes sufre la pena? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Morena de ojos negros como mi suerte No miras que sin ellos me das la muerte Alza estos ojos y mírame así No seas ingrata, no seas así Música Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Morena de ojos negros como mi suerte No miras que sin ellos me das la muerte Alza estos ojos y mírame así No seas ingrata, no seas así Música 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 Música